Entendemos en Podemos que no hay posibilidad, no hay reactivación económica si la mayoría del país se queda fuera y entendemos que la desigualdad se perpetúa si no se reparte el trabajo socialmente necesario y la riqueza socialmente producida. En este sentido no se trata solo o tanto de bajar o subir porcentajes del paro sino de qué se construye dentro y qué alternativas de vida se dan porque uno puede bajar los porcentajes del paro como está haciendo el Partido Popular a costa no de crear empleo sino de repartir miseria. Por nuestra parte entendemos que lo fundamental, lo clave es construir un modelo laboral donde las personas puedan desarrollar y puedan vivir una vida digna y no convertirse en pobres a pesar de tener trabajo.